Contextos, la voz de los protagonistas. Lo informó el presidente Canirac, Osiel Puente, que no estén en la vía pública ni cerca de un establecimiento. Van a trabajar pero dentro de un predio o de un estacionamiento, considerando la anuencia vecinal, que todos estén de acuerdo. Es el formato de camión, pero dentro de un predio. Afirmó que están protegiendo a la inversión de los comerciantes establecidos y sus ventas. Indicó que luego del acuerdo ya no fue necesario que el organismo empresarial se amparara en contra del reglamento autorizado por las food trucks. Y bueno, Ulises y Raúl nos han hecho el favor de traernos copia de este reglamento. Y lo que dice el reglamento, para poner antecedentes al público que nos escucha, Ulises Raúl, dice licencia para establecimiento móvil de comida. Para este giro, además de los requisitos contenidos en las fracciones 1 y 2 del presente artículo, se deberá de presentar factibilidad de uso de suelo derivado del dictamen emitido por la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo respecto de un máximo de cinco ubicaciones distintas en la ciudad, en las cuales el solicitante podrá desempeñar su actividad comercial. Para efectos de esta factibilidad, se consideran como indispensable la anuencia vecinal por cada locación, así como guardar una distancia mínima de 30 metros lineales respecto de un establecimiento con giro de venta o alimentos, o bien contar con la anuencia del establecimiento que se considera afectado si pretende colocarse en un radio menor. B, verificación respecto al estado físico y las condiciones mecánicas en que se encuentra el vehículo, y dicha inspección se realizará por parte de la Dirección de Transporte Municipal. Bajo ninguna circunstancia se expedirá este tipo de licencias a remolques, ni se autorizará la venta de bebidas alcohólicas, la colocación de todos los de ningún tipo, ni de mobiliario alguno a sus titulares. Además, para su adecuado funcionamiento en los rubros de ecología, protección civil, salud municipal y transporte, se estarán a lo previsto en las disposiciones aplicables en torno de cada una de las materias. Entonces, bueno, estamos hablando de lo mismo. Ulises, Raúl, Canirac, Canaco, habla de lo mismo que está ya establecido en el reglamento. Sí, yo creo que lo que ellos se refieren a por acuerdo es en el acuerdo que tuvimos también nosotros con el municipio y con Canirac, porque ellos estaban presentes con un representante en cada junta cuando se estaba haciendo el reglamento. Entonces, estamos en el mismo canal, pero yo creo que ellos le están echando más todavía a excluirnos en un sector en particular, el cual pues el reglamento no lo establece, ¿no? Ahorita, como tú lo leías, dice que podemos escoger entre cinco sitios diferentes para presentar nosotros ante el municipio y que ellos lo autoricen cada uno. Eso es porque como somos unos food trucks, poder, si en un lugar no funciona, podernos mover a uno que ya está autorizado. Exacto. Pero tienen que cumplir con estos reglamentos, es decir, con la anuencia de los vecinos, con la distancia, el radio que está ya señalado, etcétera, ¿no? Eso está muy claro. Exactamente. Está muy claro. En cuanto a lo de la vía pública y que el sector privado, nosotros ahí sí vemos como que no muy claro, ¿verdad? Porque siempre y cuando nosotros queremos estar en la vía pública donde no haya ningún problema y estemos autorizados por todas las instituciones que vienen ahí, como tránsito, urbanismo, y que no afectemos a ningún otro restaurante, nosotros no vemos inconveniente en estar trabajando. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? O sea, ¿dónde se pone la combi, por ejemplo, que pudiera estar afectando a otros establecimientos y de quiénes tendrían que estar pidiendo la anuencia? Sí, ahí, en ese caso en particular, la combi está dentro del estacionamiento del banco, que ya tenemos una autorización por parte de ellos de estar ahí, y tenemos autorización de La Perla, que es la que está al lado, y tenemos autorización de Kentucky, que es el otro que está al lado, y no hay más, ¿verdad? Porque en esa cuadra solo hay esos tres establecimientos. Ya cuando vas tú del otro lado a la camellón, ya es otra historia. Eso ya no va en el reglamento. ¿Y la autorización, o sea, la anuencia es por escrito, o ustedes tienen algo con qué constatar que quienes están establecidos no tienen ningún problema de que ustedes se coloquen ahí? La anuencia sí va a ser por escrito, pero todavía no la hacemos sino por pura plática, porque no hay a quién presentarle una anuencia, porque el reglamento todavía no está en ventanilla única. Exacto, exacto. Ustedes tendrán que tenerla ahí por si llegara a alguien de inspección y verificación, de tal suerte que ustedes puedan corroborarlo a través de estas cartas. Ahora, ¿cómo va a ser? Porque digo, igual tú puedes hacer una carta y firmarla, o sea, puede ser un documento apócrifo. ¿Cómo va a ser? Yo creo que ahí nos vamos a adherir un poquito al sistema de anuencias que tiene Places y Mercados, que ya funciona. Ellos tienen su procedimiento, por llamarlo de alguna forma, ellos van y checan directamente con los representantes en ese turno del, en este caso del restaurante que estaba ahí al lado, y de la mezcalería que también está ahí al lado de la combi. Ahora, ¿cuántos de los camiones de alimentos que se están colocando en esta ciudad podrían tener problemas donde se aplicara el reglamento? Es decir, que estuvieran muy cerca de otros establecimientos, otros restaurantes que no tuvieran, no reunieran las condiciones que les exige ecología, salud municipal, etcétera. ¿Ustedes están al tanto de esto? Sí, bueno, de hecho, en términos de ecología, protección civil y todo eso, al menos los que están dentro de la asociación cumplen. Este es uno de los temas que nosotros vemos al adherirlos, precisamente. En temas de ubicación, sí hubo ya uno que por ahí vimos que no iba a cumplir y ya él tuvo que buscar otro lugar, pues, para evitar precisamente que llegara inspección o retiraran y todo eso, él solo ya buscó otro lugar. Es el caso de Noas, que estaba frente al Gallo Nacional, ahí muy cerca donde se pone la combi. Vimos que no iba a cumplir, no había acuerdos ahí con los vecinos, por decirlo de alguna manera. Y ya se mudó a otro bar por ahí cerca, donde sí tiene la anuencia, tiene los 30 metros, etcétera, y sí va a poder cumplir y seguir ahí. ¿Ustedes ven una cierta animadversión de parte de Canirac, de parte de Caná, con la actividad que ustedes realizan? Sí, sí la vemos. Es que el problema es el mismo, nos siguen considerando como ambulantes. Y la realidad es que no somos, o sea, el reglamento que acabas de leer ahorita está anexado a todo el reglamento de restauranteros. Entonces, nosotros vamos a cumplir con el reglamento que cumplen los restaurantes y aparte, eso que acaban de leer, o sea, estamos cumpliendo más que un restaurante, ¿no? Bueno, ¿y ustedes como asociación se han reunido con gente de Canirac, de Canaco? No en específico con ellos, pero sí hemos hablado con restauranteros para, pues ya tratar de conciliar este problema, ¿no? Porque yo creo que ya se está yendo de más. O sea, nosotros lo que queremos es trabajar y seguir dando al parlante y en realidad el problema que nosotros somos para los restauranteros es un mínimo en comparación de lo que son los ambulantes. O sea, no se compara. O sea, somos tres, cuatro que estamos en la calle, que estamos trabajando solamente en las noches y cuántas otras personas no trabajan de otra manera que no quieren regularizarse desde la mañana, tarde y la noche, ¿verdad? Creo que el problema es otro, ¿no? Sí, por ejemplo, los burritos, ¿no? Sí, los burritos, hot dogs, las gorditas, un mundo, ¿no? Un mundo. La comida. Ahora, finalmente, Rosy, ya está dado el reglamento y por lo menos los que están adheridos a su asociación ya tienen todo en orden. ¿Hasta dónde preven ustedes que pueda escalar finalmente esta diferencia? Porque ya están las condiciones, se cumplen con las condiciones. ¿Cuáles pueden ser los riesgos, pues, finalmente, de que esta animadversión continúe? Híjole, probablemente algún riesgo que nosotros vemos es que al final se nos excluya a zonas privadas únicamente y que eso esté condicionado a que nos entreguen una licencia a funcionamiento y no poder trabajar, ¿no? Pero no queremos llegar a tanto. O sea, queremos ya conciliar con quien sea. Pero esto finalmente dependería del ayuntamiento, no necesariamente de las cámaras. Pues es que no sabemos qué tanta presión puedan ejercer ellos, ¿verdad? Porque son cámaras muy grandes. Las cámaras de comercio son 3.000 establecimientos. Contra 16 food trucks, pues sí. Bueno, y aparte de la incidencia política que tienen ciertas cámaras sobre la postura de regidores, eso no lo podemos legar. Ahora, ¿ustedes están buscando la manera de acercarse con Canirac, con Canaco? O sea, ¿para que tengan un encuentro ya totalmente personal? Empezamos a través de restauranteros de diferentes zonas. Vimos el sábado a uno, el viernes a otro. La verdad es que es un tema muy polarizado. Es increíble cómo el tema se fue de más y llegamos a ser un poco incómodos para los restaurantes. ¿En qué sentido? En que ellos tienen una forma de pensar de que, a ver, espérame, yo estoy en un local establecido, tú estás generando lo mismo que yo, con menos inversión. Y con menos cargas impositivas, que por ahí también va mucho. ¿Pero ustedes pagan impuestos? Pagamos los impuestos, tenemos nuestras declaraciones, tenemos todo eso. ¿En qué régimen están ustedes? Es persona física con actividad empresarial. Persona física con actividad empresarial. Tenemos nuestro registro patronal. O sea, ¿se cumple exactamente con el IMSS? Acá el señor tiene 15 empleados. Nosotros tenemos 15 empleados. Entonces, es algo también de lo que no se ve. O sea, mucha gente piensa que es, órale, voy, me estaciono y empiezo a vender. Hay todo un proceso detrás de. Y ese es el sentido, el ánimo de las juntas. Tratar de sensibilizarlos un poco a que entiendan un modelo diferente de negocios. ¿Verdad? Yo le comentaba el sábado a un restaurantero, que es de los que más ha mostrado apertura. Le digo, bueno, dime tu relación venta-alcohol-alimento. Yo no puedo vender alcohol. ¿Verdad? O sea, son modelos diferentes de negocios. Si yo quiero vender alcohol, pues voy y pongo mi local. Me hago establecido. Entonces, eso es lo que queremos un poquito sensibilizar. Eso con los restaurantes. Y también nosotros sensibilizarnos un poco con ellos. Él nos ha comentado también como que nosotros venimos arrastrando todo el karma de los ambulantes. Claro. El caso de los puestos de gorditas en la mañana en el Fresno. Cada vez se establecen más y tienen un restaurante en la vía pública. Sí, porque tienen mesas, sillas, sillas. Todos, etc. Entonces, contra alguien que está totalmente establecido, pues sí. Sí son condiciones un poquito desleales que nos están achacando a nosotros porque a lo mejor son un poquito más vistosos. Si se relacionan, piensan que son igual que el modelo de negocio que usted propone. Digo, a final de cuentas, el municipio, en la apertura que mostró, contrario a otros municipios aquí mismo en la región, nos dio el trato de ambulantes al principio. Y ya, pues todo el mundo nos asoció con ambulantes. Claro. ¿Verdad? Entonces, al principio sí se nos dio el... Agradecemos que nos hayan dado el trato de ambulantes porque pudimos seguir trabajando. Pero nos asociaron con ambulantes y ahorita venimos arrastrando todo el problema del ambulantaje que no es nuevo en Torreón, tiene años. Bueno, y entonces, me imagino que esto le significa un desgaste de energía, estar atendiendo medios de comunicación, etc. ¿Cómo van a ser para conciliar? ¿Ustedes si ven manera de llegar a acuerdos? Sí, nosotros creemos que sí. O sea, ya, como te comentamos, ya estamos en apertura con algunos restauranteros, que es como, queremos ver el problema en sí, desde abajo, no lo que dicen los de arriba, ¿no? Queremos ver el que está ahí todos los días, pues no sé, vendiendo y queremos ver, ¿no? ¿Y qué les dicen, Roló, ustedes? Pues ya vamos a ver si nos juntamos con algunos. Es lo mismo, ¿no? Como que sí tienen una posición un poco desinformada, porque es lo que dicen, ¿no? Puros lo que dicen es a lo que se van ellos. Y queremos sí especificarles muy bien lo que es el trabajo en general de un footwork, ¿no? Claro. Todo lo que hay detrás. Ajá. Ahora, ¿no creen ustedes que con la conclusión, por lo menos de parte de la asociación de Moreleando, pues van a quedar sueltos muchos de los puestos que ahí se ponían en el paseo y que vayan a buscar, a hacer una réplica de modelo de negocio como el de ustedes o a lo mejor un híbrido entre ambulantes y porque alguien me decía, es que, ¿sabes qué? Ya si de plano no se puede, esto lo hacen mucho aguas en las escuelas. Van y estacionan sus coches, abren la cajuela y traen, bueno, una variedad de productos. Este, desde sándwiches hasta fruta en envasos, etcétera. Y eso nadie lo regula, por ejemplo. ¿No les parece a ustedes que puede surgir esto, una necesidad como de que la gente que se ponía antes en Moreleando busque otros espacios? Pues, digo, definitivamente necesidad de trabajar ahí y, este, al cerrarse esas, esas, ¿cómo se llama?, esas ventanas, pues, de venta, pues, obviamente la tendencia es buscar otras formas de subsistir. Este, esperemos si no, esperemos si no pase porque, si no... Bueno, espero no ser agorera del desastre, pero, digo, me parece muy lógico, la gente necesita y encuentra en ello esa posibilidad. Bien, muchachos, pues, vamos a darle seguimiento al caso, ojalá y que pueda haber puntos de encuentro y que se puedan seguir generando opciones, modelos de negocio que puedan ser compatibles con las necesidades que tenemos hoy en día. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias.